Buenos días, queridos amigos de estas Jornadas Andinas en el Congreso Mundial de 2021 en Buenos Aires. Es un gran honor para mí poder estar en esta sesión y espero que tengamos todos una buena discusión a continuación. Yo hablo de las trombosis post-vacuna y después explicaré por qué tenemos tantas diferencias entre Europa y Sudamérica. Mi primer caso consciente fue ya en abril, una mujer de 88 años parapléjica desde hace 10 años. Me llamó la hija que es compañera y la mamá tenía compresión hasta la ingle en las dos piernas ya hace muchos años porque estaba encamada un poco por prevenir trombosis y tuvo la segunda vacuna Pfizer-BioNTech el 7 del 3. Entonces acuda a mi consulta el 8 del 4 con edema en la pierna derecha de dos semanas de evolución. Edema a pesar de estar tumbada y a pesar de llevar medias. El diagnóstico coreográfico fue trombosis de vena poplitea femoral, femoral común e ilíaca derecha. Desde marzo es conocido que la enfermedad COVID ocasiona trombosis. ¿Y por qué no va a ser también la vacuna la que las ocasione? En Alemania las vacunas comenzaron en centros especiales de vacunación pero no funcionó muy bien la historia por lo cual después de Semana Santa, alrededor del 10 de abril, pasaron a vacunar los médicos de cabecera. En la semana del 3 al 7 de mayo tuve los siguientes casos. Barón de 72 años con un poco adiposo, hipertensión arterial, vacuna el 19 de abril a AstraZeneca. Los primeros síntomas cinco días después y la consulta fue el 4 de mayo, o sea unos cuantos días más tarde, con una trombosis de la vena tibial posterior y vena perforante izquierda. Pacientes sin patología venosa previa. Tomo anticoagulación y está en resolución. Caso segundo, barón de 65 años sin comorbidades, normal de peso, tuvo un control rutinario a principios de abril en mi consulta porque tenía una safena interna con reflujo pero no tenía clínica, le pautamos control un año. Tuvo la vacuna el 20 de abril. El 2 de mayo empezó a tener un trombo palpable y la ecografía en mi consulta fue el 5 de 5 con un diagnóstico de trombosis de la vena saccina interna de 30 centímetros de largo, sin cercanía al ostium, por lo que le pauté fondabarinus 2,5-6 semanas, actualmente remisión. Barón de 76 años, poco adiposo, no medicaciones. Vacuna primera con Astra el 20 de 4. Dolor el 25 de 4. El 26 de 4 acude a médico de cabecera que lo trata un poco así sui generi por 10 días sin confirmar trombosis ni nada, terapéuticamente con Apexaban. Al no remitir los dolores me lo envía a mi consulta el día 6 del 5 y tiene una trombosis de venas afena externa y perforante sin afectación de las profundas. Sigo con el tratamiento terapéutico por estar afectada a la perforante y con medias de compresión y a los 3 meses resolución del cuadro. Mujer de 88 años. No como ordidades, una mujer del campo fortota. Historia de trombosis poplitea femoral izquierda previa, diagnosticada en mi consulta en abril del 19, en tratamiento con Apexaban terapéutica por 6 meses y la quitamos. Nueva trombosis en febrero del 20. De nuevo tratamiento con Apexaban terapéutico y en el control de agosto del 20 desapareció el trombo por lo que la puse a dosis profiláctica y la controlé en diciembre y seguía en ausencia de trombosis. Vacuna el 17 del 4. Nuevos síntomas el 2 del 5. El médico de cabecera pensando que está con dosis profiláctica de Apexaban piensa que es un dolor óseo. Al ser la madre de mi vecina y mi vecina decían la pierna está muy fea, la veo el 7 del 5, trombosis de vena poplitea y femoral izquierda. Subía dosis terapéutica. Esta trombosis se produjo bajo anticoagulación profiláctica con Apexaban 2,5 mañana y noche. Esta paciente falleció el 23 de junio. Varón de 55 años. Hipertenso, obeso, tuvo trombosis de la vena poplitea derecha entre 2012 y 2015, diagnosticada sin consulta. Desde entonces, tratamiento con Apexaban 2,5, dosis profiláctica. Desde 2015, sin trombosis. Control último, noviembre del 20. Vacuna coronavirus el día 21 de abril. Control rutinario, el 7 del 5. Trombosis con oculsión completa de la poplitea derecha. Bajo Apexaban 2,5. Le subía anticoagulación con 5 miligramos, dos veces al día, al control de tres meses, sin trombo. Normalmente tengo dos o tres trombosis en mi consulta al mes. Tengo varias sospechas, pero confirmadas dos o tres al mes. Esas cinco trombosis en una semana, dos de ellas bajo Apexaban profiláctico, me dejaron un poco preocupada. Por lo que en el chat que tenemos, los médicos alemanes de la Sociedad Alemana de Flebología, pregunté si esto lo había observado más gente. Y efectivamente así fue. La Universidad de Dresden, con un compañero que está ahí haciendo su profesorado, ha abierto una cita directa de estos casos, del 1 del 6 al 15 del 8, y estamos pendientes de su evaluación. Quiero incidir en otro grupo de pacientes post-tratamiento venoso. Tuvimos un lockdown muy fuerte hasta abril, y justo coincidente con estas trombosis, después de vacuna, empezamos a tratar a pacientes. Entonces dije a mis empleadas, llamad a todos los pacientes que vayan a venir a hacer endoláser, a hacer escleroterapia. Si están recién vacunados o a punto de vacunarse, posponemos el tratamiento venoso, porque no quiero que coincida con la vacuna. Mujer de 52 años, un poco obesa, hipertensión arterial, tratamiento de su vena safena accesorial anterior con láser, respetando completamente la vena safena interna, el 19 de abril. Control ecográfico, como siempre lo hago, una semana después, la safena interna perfecta, la accesoria cerrada, la safena interna con flujo anterógrado perfecto. En contra de la expresa indicación de no vacunarse, se vacunó dos días más tarde. El 19 de 5 acude con dolor en la pierna y tiene una trombosis de la vena safena interna, que digo, estaba previamente sana, con progreso a la vena profunda. Traté terapéuticamente cuatro semanas, control total y remisión, con lo cual la quité de la anticoagulación. Puse en el consentimiento informado no vacunarse cuatro semanas antes y cuatro semanas después del tratamiento electivo venoso. Ya digo, llamé a todos los pacientes y a pesar de ello, tres tuve con esta misma situación. Tratamiento venoso. Ah, es que me llamaron que podía vacunarme. Pero bueno, yo le había dicho que no lo hiciera cuatro semanas después de mi tratamiento. Tres trombosis con afectación de venas profundas por continuidad o directamente. Y esto considerando que en mi consulta, en 20 años he tenido en total tres trombosis post tratamiento y en dos meses he tenido tres trombosis siempre con involucración de la vacuna. Mi caso más negativo es un varón joven. Primera trombosis poplitea, 2009, pierna derecha a los 25 años, sin desencadenante, seis meses ante coagulación, después sin controles. Desarrolla síndrome post-trombótico. Esto fue antes de venir a mi consulta. La segunda trombosis la veo en mi consulta en mayo del 2012. El niño tiene 28 años, en la pierna izquierda, ven apoplitea acompañada de síndrome febril, se pauta roxaban y piensan en una ileitis y no sé cuántos. Entonces le llevan a cabo biopsias y siempre le bajan la antigua agulación y me hace en tres meses tres trombosis nuevas, en ilíaca, en la pierna derecha, un desastre. En ese transcurso, factor 5, heterocigoto, pero no otra cosa así más llamativa. En agosto se hace otra colonoscopia, otra vez se retira la antigua agulación, otra vez trombosis de la vena ilíaca femoral hipoplitea de izquierda. En la universidad, donde se hizo esta colonoscopia y no fueron capaces de pautarle heparina, en fin, se le pauta femprocomón, que es como la varfarina, pero en Alemania se usa otra y el control del INR no fue bueno, por lo cual yo le puse otra vez arriba roxaban 20 mg en octubre del 12. Desde octubre del 12 hasta el día de hoy estaba estable, nunca le bajé a profiláctica, le dejé en terapéutica con arriba roxaban a 20 mg, diarios con medias de compresión, control anual, todo bien. El 7 del 6 me visita con dolor en la ingla izquierda, venas duras y palpable. Tiene una trombosis de la venas afena anterior e interna y tuvo la primera vacuna con BioNTech el 2 del 6. ¿Qué hago en un paciente anticoagulado con ribaroxaban 20 diarios con una trombosis nueva? Pues le expliqué todos los riesgos y le subí a 15 mg 2 al día por 3 semanas, aunque eso solo se hace cuando no ha habido antes una anticoagulación previa. ¿Pero qué iba a hacer? No podía consentir que esa trombosis avanzara al sistema venoso profundo. A las 3 semanas había desaparecido y le pauté otra vez 20 mg. Me llama el médico de cabecera si no podíamos subir otra vez la dosis para vacunarle la segunda vez. ¿Qué pensáis vosotros que hay que hacer? Yo le prohibí que se volviera a vacunar porque estamos jugando con su vida. Mis casos fueron entre mayo y día de hoy 38 trombosis post-vacuna, siempre entre 3 o 4 días y 3 semanas. Más varones que mujeres, más venas superficiales que profundas, independientemente de la profilaxis trombótica con anticoagulantes directos orales, incluso como habéis visto en pacientes anticoagulados. Recuerdo un estudio que leí el año pasado que el corona ocasiona anticuerpos tipo lupus y sabemos que en este tipo de situación pro-coagulogénica los anticoagulantes directos orales pueden no funcionar. Quizás por eso los anticoagulados están teniendo trombosis igual. La doctora Cortés me mandó su presentación antes. Yo la quería haber terminado el domingo, pero al ver su presentación entendí qué diferencia hay entre Sudamérica y Alemania. Y es que en Alemania no existen vacunas clásicas, no están permitidas. Solamente tenemos mRNA y vector. Es decir, solamente tenemos vacunas novedosas que a mi entender hubiera necesitado 15 años de experiencia para descortar efectos secundarios. Enhorabuena a vosotros por haber tenido vacunas clásicas que obviamente tienen mucho efecto, menos efectos secundarios que las nuestras. ¿Cuál es la diferencia? Como no-viróloga, pequeño ensayo. Aquí tenemos un virus muerto inyectado. El cuerpo reconoce al extraño y hace anticuerpos. Y estos anticuerpos atacan al virus inyectado que estaba muerto, con lo cual no pasa nada. Pero hemos aprendido que esto es un agresor y hemos hecho anticuerpos. Vacunas genéticas. Tenemos mRNA o DNA que nos inyectamos. Este entra en las células de nuestro cuerpo. Y algunas de esas células entonces exprimen los spikes del COVID. El cuerpo reconoce al extraño, produce anticuerpos y ataca a nuestras células, no al virus inyectado. Y esto sucede especialmente tras la vacuna segunda, porque ya hay anticuerpos. Nada más inyectar el mRNA y meterse en la primera celulita que encuentra, que suelen ser las endoteliales, atacan a las células endoteliales, los anticuerpos que ya existen. Ya sé que la COVID ocasiona trombosis y quizás la vacuna por mímica, pero una vacuna que convierta al endotelio como célula de primera línea de contacto en fábrica productora de antígenos, no me resulta tan absurdo que haga trombosis. Y a pesar de que en marzo de este año, tras empezar las vacunas, patólogos alemanes pidieron al ministerio hacer biopsias y autopsias de muertos después de vacuna, ¡ah, que no existen! ¡A que no se está muriendo nadie! Hasta hoy no ha pasado nada. Los centros de disease control no han enviado los muertos por coronavirus, ni los muertos por vacuna, a ningún tipo de autopsia. Y ahora hay un grupo de catedráticos que van por libre. Uno de ellos es el catedrático de mi alma mater, de Heidelberg, una de las universidades más importantes de Alemania, que en dos semanas ha hecho autopsias de 40 fallecidos dos semanas después de la vacuna. Lo anunció a principios de agosto y empezó a hacerlo y ahora sabemos que el 33% de estos 40 autopsiados mueren directamente por la vacuna. Y ayer, y por eso esperé hacer este vídeo agudo, 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 justo ahora, ayer, rueda de prensa de otros dos catedráticos que están retirados, muy famosos, muy importantes, de universidades alemanas, muy importantes, que han investigado 10 casos que han sido investigados por patólogos en toda Alemania porque fueron causas de muerte no naturales y coincidentes dos semanas después de la vacuna. En todos los 10 casos se encontraron infiltrados loecocitarios alrededor de las vasos, pero en algunos, dentro de los trombos, dentro de los vasos, aunque no hubieran muerto de la vacuna, vamos a ver, cinco fueron muertes por vacuna, tres posiblemente por vacuna y dos seguro que no, pero en los vasos de todos los órganos, de todos los autopsiados, había infiltrados linfocitarios en la pared y también en los fallecidos por otras causas. Los trombos y matrabasales encontrados, que muchas veces fueron la causa de muerte, fueron como estos, permeados por linfocitos que por necesidad fueron incluidos durante la formación del trombo o antes, así lo explicaban los patólogos. A las 20 horas de esta rueda de prensa con 500 clics en YouTube, ha sido eliminado de YouTube este vídeo filmado por catedráticos de renombre alemán, porque en este país no se permite, estoy totalmente emocionada, no se permite hablar en contra de estas vacunas. Por favor, somos médicos, no somos empleados del Estado en el sentido de obediencia militar. Tenemos que pensar con nuestra cabeza y luchar por nuestros pacientes, no por el establishment. gracias por estar allí demostrando que se puede vacunar con vacunas normales y por todo el fantástico trabajo que están llevando a cabo. Mucha suerte y mucha salud. Gracias.